En nuestra vida se cruzan muchas personas, personas de todas las clases que se quedan o se van, y se supone que cada una de ellas es un plan particular que el destino planteó para mí. ¿Hasta qué punto soy autor de esta vida? ¿Se podré elegir todas y cada una de las cosas que pasan a diario? ¿Hasta qué punto soy autor de esta vida? ¿Hasta qué punto soy autor de esta vida? ¿Hasta qué punto soy autor de esta vida? Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo!